Mejor dejo cerrarlo, loco, yo me voy abajo a buscar la comida y no me meto en más pedos Vamos, ay, ¿qué es esto, amigo? Vale, vamos ¿Qué puedo comer la lasaña, no? Dice, la comida está fría, entonces tenemos que calentarla en el horno, ¿no? Vale, la ponemos al horno, chicos Vamos a cerrar el refrigerador con la G, ¿qué puedo hacer? Pues puedo agachar Vale, no entiendo, amigo Con la C puedo agacharme y ver por la ventana, por si acaso pasa algo Vale, excelente Ya debe estar lista, ¿eh? La comida Está muy oscura, amigo, voy a tener que encender la luz Vale, ya está, la comida está caliente Vamos a ponerla en la mesa, ¿no? Creo que vamos a ver televisión para comer Eh, ¿verdad? Me como la lasaña viendo televisión, amigo Sendemos la tele, excelente y nos sentamos Eso, chicos, a comer Vamos, ponemos la comida, amigo Qué rico, y estamos viendo la novela del viernes O del sábado O del fin de semana Nos vemos y qué rico Bien, yo me siento muy bien Ay, me dan sueño cuando como mucho Entonces supongo que tenemos que ir a dormir ahora Porque nuestros sábados no son Ven, medo, nuevamente No, no, no A ver, su madre Así que un PEG Es 15 de semana Y no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Te va a dormir ahora Vamos a ver Entonces supongo que ¡Talo polvo, amigo! Esto luego está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!